La Banda de Bisontes Bueno, mi nombre es Lady Lozada y soy la baterista Boris Cure y soy el bajista Bueno muchachos, bienvenidos a la ciudad de Ibagué Y cuéntenos, ¿quiénes son Bisontes? ¿Hace cuánto que están ustedes como banda? ¿Qué los trajo a Ibagué en el día de hoy? Pues de Bisontes es una banda que nació a mediados del 2015 Nos encontramos, Cristian y yo comenzamos a montar unas maquetas Una música que nos comenzó a parecer muy interesante A final de 2015 nos encontramos con Lady y con Boris Que nos ayudarán con el proyecto, se unieron Y nada, pues rockeando a Ibagué estamos acá Por la invitación de Noxus Acá, porque Lady la baterista es ibaguereña Es casi ibaguereña, casi, casi Vimos algunos años acá Lady es casi ibaguereña, la vimos rompiendo la batería hace un ratito adentro Vimos al público emocionado contigo ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo es ser baterista y ser mujer? En un ámbito en el que normalmente los hombres son los que predominan Pues súper, súper chévere Tocar batería es lo mejor Sí, es un poco manejado por los hombres, ¿no? Pero pues me ha ido bien hasta el momento Feliz de estar en Ibagué Viví mucho tiempo acá Y pues volver acá con el proyecto que estoy Pues con el que estoy trabajando en Bogotá Para mí es emocionante ¿Tú eres Ibagué? No, yo soy de Bogotá Pero viví mucho tiempo en el Espinal Y mucho tiempo acá en Ibagué Me fui el año pasado para Bogotá Bueno, cuéntenos ¿Qué trae Bisontes para este año 2016? ¿Con qué viene? ¿Con qué quiere atraer al público precisamente amante de esta escena? Nosotros venimos con una propuesta nueva Creo que estamos apostándole a un sonido nuevo Letras interesantes Este año queremos hacer el lanzamiento oficial de la banda Estamos promocionando nuestro primer sencillo Crímenes Perfectos En YouTube pueden encontrar el video Lo buscan como Crímenes Perfectos de Bisontes En dos meses tenemos preparado el lanzamiento en el Hard Rock Café de Bogotá Y nada, trabajar mucho Se vienen toques Y mucho rock and roll colombiano Ustedes tienen un disco ¿En dónde los pueden ubicar? ¿Cómo los pueden contactar precisamente Para que puedan adquirir la música de Bisontes? Bueno, ¿quién me responde? ¿Cómo, cómo? ¿Cuándo los pueden contactar para los discos, en las redes sociales Para que las personas adquieran obviamente lo que es de Bisontes? En el Facebook nos encuentran como D La letra D Y la palabra Bisontes, de Bisontes En Facebook, en Twitter, arroba de Bisontes En Instagram también, arroba de Bisontes Y o si no, en el Wix que tenemos También de Bisontes.com.wix O .wix.com no sé qué más Pero ahí está ¿Temas que ustedes los tengan ahí en cumbre? Que digan, esos son los que más me gustan Con eso me identifico Hay un SoundCloud de la banda De Bisontes Y nada, pégense con el sencillo que se llama Crímenes Perfectos Listo, pues gracias a ustedes por haber estado en la Ciudad de Ibagué Ya saben, ellos son de Bisontes Ya conocieron en dónde los pueden ubicar Pendientes de Crímenes Perfectos Y recuerden que esto es Power Rock, Música Sin Fronteras Bueno amigos de Power Rock, el día de hoy visitó la Ciudad de Ibagué Pedro Palacio, actor colombiano Dando a conocer su próxima producción Donde participará y hará un papel fundamental Polvo Carnavalero Desde Cine Colombia los acompañamos aquí en Power Rock Música Sin Fronteras Muchas gracias Para mí siempre es un honor estar aquí en esta linda ciudad Que me cobija cada vez que vengo Como sabe más de uno Soy casado con una hermosa Ibaguéreña Así que me la paso casi por aquí todo el tiempo Así que chévere que hayan venido Y que vean la película a partir del próximo 26 El próximo jueves Un prejuicio cachaco Pero yo no quiero ser pesimista Pero es que la verdad es que esos corronchos no entienden razones Son una gente muy primitiva que se la pasa pensando en rumba y en relajo Me parece que es muy peligroso que estén generalizando O sea, gente escandalosa ahí en todas partes Pero como los costeños Con Dago ya había tenido la oportunidad de trabajar en Caracol En donde carajos está Umaña Una comedia que hicimos Fantástico, fantástico Tiene un equipo de producción muy serio Un equipo muy profesional Un equipo que está muy engranado Que de verdad no se pierde tiempo en lo absoluto Porque las cosas están muy planificadas Y muy organizadas Entonces es una experiencia bonita Y todos sabemos que Dago es El gurú de alguna manera De el cine colombiano Porque es el que más película hace al año Entonces siempre es un privilegio Estar ahí en ese equipo de trabajo Una revelación No chino, yo estoy llegando a mis últimos momentos Por eso yo tengo que hacerle una confesión A su papá, no fue su papá ¿Cómo hace? Usted es hijo de un polvo carnavalero Bueno, polvo carnavalero fue para mí Fue algo muy bonito Porque yo soy de Barranquilla Y siempre me había gustado Hacer algo con referencia al carnaval Que es algo que llevo en la sangre Fue muy bonito Digamos que no les quiero adelantar nada de la película Pero esto es una comedia romántica Que quizás ustedes están acostumbrados A verme a mí en personajes Muy jocosos, muy divertidos Y aquí yo soy, digamos, el malo de la película Y soy el serio de la película Ya hay personajes que se encargan de De recrear toda el área de la comedia Pero nada, es una película muy bonita Muy interesante, cine colombiano Y chévere que ustedes se la apoyen Talento nacional Me divierto mucho siempre que estoy trabajando La verdad, mi trabajo para mí es un privilegio Trabajar en lo que a uno le gusta Y vivir de lo que a uno le gusta Es un privilegio en este país Así que nada, imagínate cuánto nos hemos podido divertir Nosotros haciendo esa película, mucho Una curiosidad ¿Cómo es esto del festival de Barranquilla? ¿El qué? ¿El festival? ¿El carnaval de Barranquilla? Una decisión Tengo un viaje a Barranquilla ¿A Barranquilla? ¿A qué? Imagínense el acontecimiento O sea, viene el maestro de maestros Grupa Purmima O sea, están Jesús y él aquí Los dos dándose co... Me pasaron varias cosas La primera, cuando me dijeron que había quedado en la película Fue muy agradable Porque nuestra dinámica siempre es ir presentar una audición, un casting donde se presentan cuatro o cinco personas Para el mismo personaje que te estás presentando tú Y ser escogido dentro de cinco, seis, siete personas que ya es una alegría Me encontré con muy buenos amigos La protagonista es una barranquillera como yo Se llama Johanna Cure Estudió conmigo en el colegio Y yo no tenía ni idea que ella iba a ser la protagonista de la novela Perdón, de la película que iba a encarnar ser mi novia Entonces yo de niño siempre quise darle unos besitos a ella Y ya de grande se me dio ahí de manera profesional Pero entonces ahí alcancé a quitarle unos piquitos Tenemos en común Yo tengo una cara de malo Que todo el mundo me dice que yo tengo una cara de malo Y soy súper tranquilo De verdad yo creo que tenemos mucho en común eso Y todos tenemos un malo por dentro Tenemos un niño, tenemos un malo, tenemos un bueno Somos como que muy diversos en las personalidades Todos los seres humanos Entonces yo creo que tiene mucho de mí Porque soy yo el que hace el personaje Hay personas que piensan que ¿Qué tiene ese personaje de ti? No, nada pues Si yo soy el que lo hago Voy a tener mis manos, mi cuerpo, mi alma Mi instrumento que es el cuerpo y la voz Básicamente eso Aparte de el parecido físico ¿Por qué no me dijo que tiene novia? ¿Tú sabes? Con los cachacos Uno está en AM, ellos están en FM Uno está en FM, ellos están en AM Polvo Carnavalero No, lléveme su asistio Ah, pero eso es como un merengue 26 de mayo No, 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 no Ahí sí vamos a entrar en Colombia Haga lo que tenga Ah, ¿qué hacer? Solo en cines Bueno amigos de Power Rock Ahí teníamos a Pedro Palacio Actor colombiano Aquí en las cámaras De su programa favorito Y recuerde Power Rock Música Sin Fronteras Sin Fronteras Música 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 Música